Y un incendio se desató esta noche en el barrio de Belén, en Iquitos. Al menos 20 familias habrían perdido sus viviendas debido a la rapidez con la que se propagó el fuego. La labor de los bomberos se dificultó ante la falta de agua. Los propios pobladores intentaron controlar las llamas. El siniestro, al parecer, se originó por una vela dentro de una vivienda rústica. Hasta el momento no se han reportado víctimas.